A mi, no me mires así, no me mientas así, porque yo soy de barrio Por eso a mi no me hablen de cosas que no vivieron, armas que no dispararon, drogas que no consumieron Yo si conozco gente que se metió en ese juego, y te puedo decir que no es un juego Ustedes quienes son, de nombre y apellido porque no se quienes son No son mis enemigos y no se ni quienes son Sería más divertido si supiese quienes son, pero no se quienes son Yo soy el mismo que viste y calza, me hice hombra antes de salir de la panza Colgando de una tanza, en una mano la sube y en la otra la esperanza En cuero y en pata como Tarzán No dejé que la vida me tuerza, y se esmeró en hacerme trizas entre muchas otras cosas Pero sigo con la misma sonrisa que en señal de fuerza No todos los del barrio que entran en la misma bolsa Por eso a mi no me hablen de cosas que no vivieron, armas que no dispararon, drogas que no consumieron Yo si conozco gente que se metió en ese juego, y te puedo decir que no es un juego Ustedes quienes son, de nombre y apellido porque no se quienes son No son mis enemigos y no se ni quienes son Sería más divertido si supiese quienes son, eh, pero no se quienes son Yo trato a todos como a cualquiera, no tengo preferencias en mi esencia verdadera Y perdón que les duela, que tengan tanto ego no es mi problema Mamá es una leona pero yo ni jodé ¿Cuántos te cambian si no es a cambio? Yo sigo con mi barrio, soy rico pero no soy millonario Problemas con horarios, son horarios y escenarios Estoy viviendo las corridas como pa' sumar más cardio Por eso a mi no me hablen de cosas que no vivieron, armas que no dispararon, drogas que no consumieron Yo si conozco gente que se metió en ese juego, y te puedo decir que no es un juego Ustedes quienes son, de nombre y apellido porque no se quienes son No son mis enemigos y no se ni quienes son Sería más divertido si supiese quienes son, eh, pero no se quienes son No me mientas así, porque yo soy de barrio